Siempre he visto en mi casa que mi padre tiraba con la escopeta y a raíz de ahí pues yo empecé a pegar tiros y la verdad es que siempre he soñado con eso. A mi padre se lo debo todo porque es el que me ha enseñado toda la técnica, de saber estar en la cancha, la concentración. Aunque en parte también tiene mucho que ver mi entrenador José Luis en todo esto, pero que mi padre es muy importante para mí en el tema del tiro. Cuando llamé a mi padre y le dije que había conseguido la plaza olímpica, mi padre no se lo creía, al final comenzó a llorar yo también. Fue la verdad emocionante. Buenas tardes, Emilio. ¿Qué tal? Pues aquí vengo, que me he de fichar mi escopeta. Vale. Vamos a ver. Me firmo el depósito. Vale. ¿Qué campos son los que están abiertos para entrenar? Tengo la 2 en Universal, la 3 en Olímpico y la 4 en Olímpico también. Vale. Bueno, nada, ahora nos vemos, ¿vale? De acuerdo, muchas gracias. A ti, Evelin. Hasta luego. Hasta luego. Yo empecé, bueno, para que hagáis una idea, empecé con la edad de 8 años a pegar tiros. Iba con mi padre de casería, me llevaba como de perrillo para coger las liebres, los conejos, ¿no? Entonces, pues, un día me cansé y le dije, ¿por qué no me deja la escopeta que pegue un tiro? Digo, siempre voy llevando las perdices y todo. Y dice, venga, va. Y a los 8 años empecé a pegar tiros, pero a competir a los 11 años. Y fue impresionante porque a los 11 años yo había pegado tiros sueltos. O sea, cuando yo era con mi padre me dejaba tirar a lo mejor a un terrón de tierra o lo que sea, ¿no? Pero a los 11 años yo empecé a practicar lo que es el tiro al plato. Empecé en enero, una cosa así, cuando se cerraba la veda. Y fue impresionante porque en el periodo de unos 3 meses, con 11 años, y que la escopeta era casi tan alta como yo cerra, ya rompía 25 platos, que eso era ya lo máximo que se puede romper, ¿no? Y empecé a participar en los campeonatos de Andalucía, en los campeonatos de España y ya empecé a conseguir mis primeros éxitos en el campeonato de Andalucía. Ya me quedé campeona en dama. ¿Qué siento cuando cojo la escopeta? Pues siento como que en ese momento estoy aislada, no siento nada, no oigo ni escucho nada a mi alrededor, solamente estamos la escopeta y yo y el plato. Y es un momento en el que se requiere de mucha tranquilidad, mucha firmeza y entereza para poder conseguir el objetivo, que en este caso sería romper un plato. Con respecto a las manías, pues tengo manías, no me gusta cortarme el pelo entre la temporada del tiro. No sé, eso creo que es la única que tengo. No sé, no me gusta. Es un cambio, tú vas a la peluquería, te cortas el pelo y ya dices, pues me voy a pintar el pelo, lo que sea, ¿no? Entonces es algo como que cambia, ya no estás tirando como siempre. ¡Oh! Entre las medallas que tengo aquí atrás, que se encuentran enganchadas en mi chaleco del tiro, pues voy a hablar un poquito de ellas. La de plata la conseguí en Chile en concesión, en la Copa del Mundo de la ISSF. La verdad que era complicado conseguir la plaza olímpica, éramos seis tiradoras que ninguna teníamos en las plazas olímpicas. Yo entré en la final, que mi objetivo era entrar en la final de este año en casi todas las copas. Y una vez que salí me dijo la entrenadora así con un gesto segunda y ya sabía que era plaza olímpica, pues no sé, contenta, no me lo esperaba, era contenta por haber conseguido el segundo puesto en la Copa del Mundo, pero no por conseguir la plaza olímpica. Y la verdad es que fue algo impresionante, muy bonito, muy emotivo. Lo conseguí en un momento en el que estaba agobiada de exámenes y la primera tirada en el campeonato del Rey en Valencia no me salió muy bien, una semana de antes. Decidí no presentarme un parcial, total, que me vino muy bien este campeonato, me dio mucha fuerza y mucho ánimo. A mediados de agosto aproximadamente tengo el campeonato de Europa, que ya sí que no me pilló tanto de sorpresa, yo tenía las mismas sensaciones, hablaba con mi entrenador antes de entrar a la final, me dijo, tú tranquila, yo decía, José Luis, tranquilo, que yo tengo las mismas sensaciones que en Chile, yo creo que me va a salir muy bien. Competía con las mejores del mundo, tenía a la rusa, que era dos veces campeona del mundo, tenía a Susana Estefekova, que era campeona olímpica, bueno, su campeona olímpica en esta última Olimpiada. Fue una final difícil porque solamente llevaba un plato de diferencia con respecto a las demás tiradoras. Fue una final muy apretada, con 23 platos de 25, terminé. Y a un plato de diferencia con respecto al resto de mi compañera, y la verdad que fue también muy interesante esa tirada. Compaginar el tiro con la estudia es complicadísimo. En mi caso estoy estudiando enfermería, estoy con las prácticas en el hospital, tengo clases obligatorias por la tarde, tengo que venir a entrenar, tengo competición a los fines de semana, no todos, pero casi todos, tengo que ir al extranjero a competir, y la verdad es que se hace una cuesta arriba muchas veces, que es insoportable. Pues ser la primera cordobesa en conseguir la plaza, pues no sé qué decirte, la verdad, estoy contenta y triste a la vez. Ser la primera cordobesa en conseguir la plaza olímpica, y que nadie te diga nada, que nadie se preocupe por ti, que nadie venga a ningún tipo de comunicación y te diga, venga, vamos a hacerte una entrevista, que ahora era la primera andaluza, la primera cordobesa en conseguirlo, si tienes algún tipo de sponsor, si te ayudan, no te ayudan económicamente, no se preocupa nadie de conseguirlo, entonces por ahí, por ese sentido, me duele, porque no tengo ningún tipo de ayuda en ese aspecto, y me alegra, pues sí, porque ser la primera cordobesa, por lo menos ha sido la primera, que es lo que gusta, ganar por lo menos. Bueno, si yo gané una medalla en Londres, pues no sé, no haría nada, y yo creo que haría lo mismo cuando gané el Campeonato de Europa, sabía que había ganado el Campeonato de Europa, solamente pude reírme, reírme, abrazar a la gente que estaba conmigo en aquel momento, y cuando llegué a mi casa, pues celebrarlo con una cena con toda mi hermana y mis padres. ¡Gracias!